Al principio nos íbamos a llamar ad libitum No te digo más ¿Está mejor? ¿O te sientes la misma? ¿Te hace más fácil para ti ahora? 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 ¿Has venido aquí para la vergüenza? ¿Has venido a arruinar los muertos? ¿Has venido aquí para tocar a Jesús? ¿A los lejos en tu cabeza? ¿Has pedido mucho más que un Señor? ¿Has venido aquí? ¿Has venido aquí? ¿Has venido a arruinar los muertos? ¿Has venido a arruinar los muertos? ¿Has venido aquí? ¿Has venido aquí para hacer lo que casas? ¿Has venido aquí para un lado? ¿Has venido? ¿Has venido aquí para librar? ¿Has venido aquí para targar a Jesús? Courage a one, one Just one, just one Just one, just one Just one, babe, babe, babe Ooh, babe, babe, ooh